Bienvenido estimable psicotuber a la reflexión del día de hoy de educando en finanzas para padres e hijos Recuerda que el que suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y todo eso Y que el que tenga más TikTok, más en el grupo de Facebook, aquí en el canal Más suscripciones, genere más comentarios, más interacción Es el que va a ganar y esta semana sale la edición del mes de junio Adiós mediante, entonces vamos a ver cuál es el ganador de este mes Así que vamos con la frase de una vez La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar Hoy son Sweet Marden, una frase de él Dice que la economía es muy simple, solo se basa en saber gastar dinero Mientras que el ahorro es saberlo guardar minuciosamente Y tener un plan para en qué guardar No se trata de guardar por guardar como un loquillo Que dice, ay guarde, guarde Y esos que son acumuladores, también son acumuladores de cosas Y eso no tiene ningún sentido Solo muestra lo mal que puede estar tu percepción o tu mente O en fin, tu psique Pero da igual con la economía De saber gastar es saber gastar en qué Porque es distinguir lo que es importante, lo que es urgente, de lo que sí, de lo que no Y en fin, creo que con eso hemos llegado hasta acá con nuestra frase de hoy Esperemos que la disfruten, recuerden hacer su interacción y sus votos Y chao, hasta pronto, nos vemos Y chao, hasta pronto, nos vemos Y chao, hasta pronto, nos vemos